La madrugada de La Paz En Río podría precipitar y Mendoza junto a Buenos Aires van a estar con escasa nocia A las 7.47 minutos se va a asomar el sol por la capital saludando a las María Goretti Bueno, ahora usted tiene una cita imperdible A 100 años de natalicio nuestro premio Nobel Lucho Dala, Pablo Milanés, Víctor Manuel, Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Silvio Rodríguez Ídolos todos se reúnen en Barcelona con Neruda en el corazón Y luego vamos a ver las reacciones de esta super fiesta en medianoche Hasta mañana, pásenlo muy bien y no se lo pierdan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy mal Y no sé por qué Y bien, carerraja, andá ahí con esa mina, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Que no sabés el hueón que conocí La La ¿Te llegó esto? Y fue inevitable, tú hay que detener el auto y cortar uno para ti Le dicen que ahora este día dura una semana Las fotos rosan El viernes, a las 11 Geografía del Deseo, martes 22 horas, TVN, Mejor TV Mírenlo, la suerte que tuvo este chico pelado y con casa propia Sí, pero la heredó de sus papás Y parece que es bien firme la casita Y el lobo la puede botar Y debe ser calientita por dentro La suerte de algunos Sí Si no tuviste la suerte de nacer con casa propia, pide Hipotecaso de Banco Estado La mejor solución para tener la tuya Hipotecaso de Banco Estado, te conviene de verdad ¿Quieres saber cómo se siente mi cuero cabelludo? Estirado, rojo y me pica Tu cuero cabelludo está irritado y para calmarlo ya tienes Head & Shoulders Sensitive con Aloe Tiene extractos de Aloe Vera, elimina el rastro de la caspa y calma la irritación de tu cuero cabelludo sensible Dejando tu cabello suave y brillante Head & Shoulders Sensitive con Aloe En esta época, el tiempo cambia muy rápido Por eso siempre tengo Cotivin Así controlo muy rápido los síntomas del resfrío Cotivin, a los síntomas del resfrío Rápidamente pone fin Laboratorios Andrómago Calidad Certificada Evoluciona Fresco Cooler Tinto Ya comenzó Semana Eléctrica Especial Digital Toys en Falabella En solo 3 minutos Hidrocremas Pantene Proven Con un cabello saludable, todo es posible ¿Sabías que durante tu periodo te mueves más mientras duermes? Esto es porque la temperatura de tu cuerpo aumenta Más movimiento significa que necesitas más protección Por eso Always creo Always Felices Sueños Que es más larga atrás, donde más lo necesitas Y tiene las alas más grandes, que reducen accidentes Ahora solo te preocupará en qué lado seguir durmiendo Always Felices Sueños Entenderte mejor es protegerte mejor Mi amor, me enamoré de esta casa Pero no la alcanzo para el pie Bueno, no importa Hay que empezar a ahorrar Ah no, oye, se cambió y me tapó la salida del auto Esto lo vamos a arreglar al tiro Pero mi amor, relájate Por el hipotecario de Corbanca Desde 1.7% Haz el mejor negocio de tu vida Llama a Corbanca Un gran banco Ahora cómics, viene con todo Nuevas cómics cubitos Oleas bañadas en delicioso chocolate Nestlé Con calcio y vitaminas Y no dejes de coleccionar los stickers del Roba Onda Comics ¿Qué onda? Tu onda ¿Sabes cuántas veces hace pipí tu guagua? Hasta 13 veces al día Por eso el nuevo Pampers Básico Absorbe y absorbe su pipí Atrapando hasta la última gota Nuevo Pampers Básico A un precio básico Genio, no te mueras nunca ¡No! Genio, no ¡No te mueras nunca! Papito ¿Sí? Te quiero mucho Yo también te quiero mucho No te mueras nunca No existe mejor razón para tener un seguro de vida Que tus propios hijos Seguros Interamericana Hablemos Lo que no se supo Lo que nadie dijo Lo que todos quieren saber En un capítulo especial Sin prejuicios Compiten por los 5 millones Jorge Francesca Giovanni Mariana Nicole Sin censura Sin pudores Sin cortes Y Fernando Gallardo Maestro de Realty Responde el cuestionario Sin prejuicios Miércoles 22 horas TVN Mejor TV Pide 3 deseos Y se hará en realidad Nueva Nivea Visage Multitalent Con creatina propia de la piel Que estimula el poder anti-envejecimiento Para tener menos arrugas Piel más firme Y poros más finos Nueva Multitalent Solo de Nivea Visage Belleza inspirada en tu piel Sandías Melones Canciones Leyendas Porotos Pasiones Caminos Caletas Sabores La tierra florece en su gente Frutos del país El orgullo de lo nuestro Todos los domingos Pronto En TVN En TVN Ayúdenme usted Compadre A gritar un Viva Chile La tierra de los Orzales Y de los rojos Copihues Chile, Chile Lindo 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 Reyes Capel Puro Chile El club El club Bell South Despierta tu espíritu arácnido Porque trae a Chile El hombre araña 2 Presenta tu cupón o tarjeta Bell South prepago arácnida Y por solo 1900 pesos Vive la aventura en todos los cines Otro beneficio del club Bell South para sus socios Y prepárate para más estrenos y sorpresas Nuestro espíritu sigue siendo el mismo Míralo La suerte que tuvo este Chico pelado Y con casa propia Sí, pero la heredó de sus papás Y parece que bien firme la casita Y el lobo la puede botar Y debe ser calientita por dentro La suerte de algunos Sí Si no tuviste la suerte de nacer con casa propia Pide Hipotecaso de Banco Estado La mejor solución para tener la tuya Hipotecaso de Banco Estado Te conviene de verdad ¿Tu caspa está en plena explosión? ¿Te desconecta de la gente? Garnier Fructis Champú fortificante anti caspa Con concentrado activo de frutas Y piritonato de zinc Olvídate de la caspa Está aprobado El programa Garnier Fructis Deja el cabello 5 veces más fuerte Y mucho más brillante Es tan efectivo Desde la tercera aplicación No más caspa Garnier Fructis anti caspa El cabello brilla con toda su fuerza Garnier Ahora tu champú y acondicionador Garnier Fructis A sólo 1.590 pesos Elige el tuyo A sólo 1.590 pesos Garnier Para todos son iguales Menos para mí Porque desde que nacieron Cada uno eligió lo suyo Siempre eligen distinto Eso sí Lo que sienten el uno por el otro Es idéntico En Pampers Aprendimos que hasta los bebés Que parecen iguales Eligen diferente Por eso creamos Tu mejor pañal tradicional Y tu mejor pañal anatómico Nuevo Pampers Total Protect Y Pampers Fresh Comfort Ahora con Pampers Tú eliges la forma El refrio puede llegar muy rápido Y en cualquier momento Por eso siempre tengo a mano Cotibin Así controlo muy rápido Los síntomas del refrio Cotibin A los síntomas del refrio Rápidamente pone fin Laboratorios Andrómago Caridad certificada ¿Quién necesita accesorios Para el cabello Con un color así de espectacular? No más pañuelos Y basta de sombreros Muestra el espectacular color De tu cabello Con Colestone Su sistema de color Y cuidado con extracto De almendras Es todo lo que necesitas Colestone Para un balance perfecto Entre color y cuidado De Bella Ríete del frío Ven a las tiendas Sodimac y Home Center Y solo por compras Con tu CMR Más 2490 pesos Llévate una espectacular Frazada Polar Plaza y Media Hay diferentes colores Ven ahora a Sodimac Y Home Center Y usa tu CMR Comenzaron los precios Marcha Atrás Chevrolet Una oportunidad irrepetible Que si no aprovechas No hay vuelta atrás Compruébalo Solo Chevrolet Tiene los precios Marcha Atrás Este año Aunque tengamos emergencias En salud Y los hospitales Estén llenos Usted y su familia Siempre recibirán Una atención Oportuna y eficiente Para que pase Un invierno más seguro Por eso Si su niño respira rápido O con dificultad Tiene quejidos al respirar O se le hunden las costillas Al respirar Compurra al SAPU O servicio de urgencia Más cercano Pero además Si su hijo tiene menos De tres meses O nació prematuro Debe consultar de inmediato Si presenta tos O fiebre O deja de mamar Invierno Tiempo de prevenir Gobierno de Chile Ministerio de Salud Porque la salud Es un derecho Chile quiere la reforma Evoluciona Fresco Cooler Tinto Jueves 22 horas Informe especial Tal Cornus Música 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 Gracias.